Después de estar unos días en Denver, Colorado, Aaron Cruz, nuestro socio de Sin Censura, experto en temas tributarios, en temas de impuestos, él es contador público certificado, lo veo completito, no fue golpeado por las aerolíneas, aquí está con toda la buena vibra del mundo ya en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Aaron? Todo muy bien, muy bien. Así como están las cosas, no exagero con lo que digo. Qué malo que, sí, no, qué malo que fue, tuvo que ser la aerolínea basada en Chicago, ¿verdad? Tuvo que ser United. Oye, mi querido Aaron, fueron a lo que tenían que hacer allá en Denver, Colorado, regresan a tus oficinas y a seguir ayudando a nuestra gente con declaraciones de impuestos personales o de negocios y a empresas con la contabilidad diaria, el pago de nómina, esos servicios que estás ofreciendo a un precio justo para nuestra gente. Sí, sí, Vicente, justo hoy tengo cita a las 2 de la tarde allá en mi oficina, entonces después de aquí voy para allá. Entonces, pero sí, sí, o sea, como ya bien lo has dicho, que estoy dispuesto a hacerlos, preparar los impuestos, las declaraciones de impuestos para los clientes, ya sean individuos o sean empresas, y también cualquier tipo de contabilidad general, financiera, también puedo preparar auditorías o hacer las auditorías. Entonces, mi firma, mi empresa es de una que prepara todo tipo de contabilidad. El número de teléfono para que marquen desde cualquier parte de Estados Unidos, lo mismo le puede ayudar en Los Ángeles, California, que en Miami, Florida, que en Nueva York, que en Dallas, Texas, que aquí en Illinois, en Indiana, en Iowa, en Michigan, en Wisconsin. Marquen para que hagan su cita al 773-336-2789, 773-336-2789. Aarón Cruz, contador público certificado, le ofrece buen servicio a precio justo, reciba un 20% de descuento, solo con mencionar sin censura con Vicente Serrano. Cuenta con servicios para corporaciones, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, personas físicas y mucho más. Sus oficinas, para la gente que quiere reunirse con Aarón Cruz en sus oficinas aquí en Chicago, están en el norte, en el 4252, al norte de la avenida Cícero, muy cerca a la Cícero y la Irving Park Road. Pero primero, hay que hacer cita, 773-336-2789. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Pareciera que es a lo que menos le presta atención a nuestra gente, a las cuestiones contables, pero es lo que más dolores de cabeza da cuando se descuida. Y que no son unos dólares, cientos tal vez de dólares, lo que llegarían a pagar por servicios como los tuyos, sino miles de dólares en recargos, en multas, por hacer las cosas mal. Así, claramente, mal. Sí, no, he tenido varios casos donde le fue a la gente muy mal porque no hizo las cosas a tiempo o no las hizo bien. Gente que no ha llenado impuestos por 7, 8 años que ahora está tratando de llenarlos. Bueno, lo correcto es tratar de hacerlo ya que uno se da cuenta que no hacerlos es un problema. O paga impuestos innecesariamente. Se me viene a la mente en aquel debate que Donald Trump presumió que él sabía utilizar el sistema tributario. Bueno, pues nosotros también tenemos que aprender a utilizar el sistema, las leyes actuales, para no pagar tantos impuestos. Si tenemos una taquería o una empresa de construcción o qué sé yo, pues hay muchas cosas que podemos deducir, muchas pérdidas que reportar para no pagar impuestos. Sí, las pérdidas para las empresas pueden empezar en un año y llevarse por 15 años en el futuro. O sea, si no ganas hasta el año 14 o 15 después de que tuviste esa pérdida, por fin en ese año podrás usar tus pérdidas de hace 14, 15 años y se aplican a los ingresos de ese año. Entonces, no pagas impuestos realmente sobre lo que ganaste en esos años más recientes. Por eso, precisamente, porque el código tributario es grandísimo, es bastante extenso. Por eso, dejemos que alguien que sabe, un experto como Aaron Cruz, con honestidad, con ética, con profesionalismo, nos ayude. Se ponga de nuestro lado y por eso le pido que haga una cita marcando al 773-336-2789. Le ayuda con cualquier situación de impuestos, personal o de negocios en cualquier parte de Estados Unidos. Y nos decías incluso que esas personas que hacen negocios en diferentes países, porque, por ejemplo, sé que hay empresas que hacen negocio entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Hay que definir si hay que pagar impuestos también en México y te encargas de resolver esas cosas en otros países también para nuestra gente. Sí, o sea, honestamente no soy experto en las leyes y reglas de México. Sin embargo, puedo investigar y puedo orientar y decir, pues, digamos, yo sé hasta este punto y sabes qué, si quieres ayuda en la contabilidad después de ese punto, pues, te puedo referir a un abogado o un contador de México, por decir. Pero la asesoría es lo más importante para nuestra gente, ¿no? Exactamente, porque yo te voy a decir, te voy a ser honesto, si te puedo ayudar, te voy a ayudar y te voy a decir, esto es lo que cobro por este servicio. Si no te puedo ayudar, pues no nomás es porque no te voy a ayudar porque no quiero generar, no quiero ser tu, no quiero que seas mi cliente, de eso no se trata. Si no te puedo ayudar o no sé cómo ayudarte, pues yo puedo meterme en graves problemas. A veces muchos servicios que no puedo ofrecer y los trato de ofrecer, me voy a meter en problemas con los oficiales aquí de mi estado. Y eso es lo que hacen muchas personas sin escrúpulos, le ofrecen a nuestra gente disque asesoría con algo que no tienen conocimiento y es donde se meten problemas nuestra gente, lo barato sale caro. Muy caro, muy caro al cliente y también a mí como profesional. Entonces, nunca, si no puedo hacer, si no estoy, si no puedo hacer el servicio legalmente, si no lo puedo ofrecer como profesional, no lo voy a ofrecer, no les voy a dar mal consejo por darle, no, 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 yo solo por un billete, yo no, así no, así no trabajo. Por eso hay que aprovechar los servicios buenos, de calidad, honestos, profesionales de Aarón Cruz al precio justo, a lo que amerita el caso. Haga una cita marcando desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-336-2789. 773-336-2789. Si usted nunca ha hecho declaración de impuestos y no tiene papeles, le ayuda incluso a conseguir el número de ITIN. Le pone al día con esos años de impuestos que no ha declarado, porque si después quiere arreglar papeles, porque si después quiere comprar casa, va a necesitar esas declaraciones de impuestos. Eso a título personal, a nivel personal. Y para empresas, le ayuda con todo, desde la contabilidad diaria de la empresa, hasta definir si amerita abrir una LLC, o formar una corporación, porque los códigos tributarios son diferentes para estas entidades. Marque al 773-336-2789. 773-336-2789. Las oficinas de Aarón Cruz están en Chicago, pero le puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos. Y si usted se encuentra en el área de Chicago y Suburbios, reúnase con él en el 4252 al norte de la avenida Cicero, muy cerca a la Cicero y la Irving Park, en el norte de Chicago. Se está pasando el tiempo. Para aquellos que pidieron una extensión de sus impuestos, es momento de que empiecen a escarbar entre los documentos que necesitan. Porque cuando menos piensen, se les acabó el tiempo. Y tú no descansas. O sea, a esto te dedicas. No es como que hago impuestos, vendo chicles, como en ciertos lugares en nuestra comunidad, hago seguros. No. Tú te dedicas a esto. Tú eres contador público certificado y estarás disponible para nuestra gente durante todo el año en caso de una auditoría, en caso de algún problema con el IRS. Sí. Yo soy empresario. Yo controlo las horas que trabajo. Entonces, sábado y domingo es cuando si hay trabajo, hay trabajo. Y yo voy a trabajar. Entonces, no importa el momento en que vengan así a mí a preguntarme para orientación. Yo estoy dispuesto a ayudar. Para cerrar, déjame preguntarte. ¿Te está llamando la gente de Sin Censura? ¿Están verdaderamente preocupados por sus impuestos o pareciera que todavía están en esta cultura del... Hay mañana. Hay después. Tal vez, tal vez, este... Hay después. Hay mañana. Es lo que... Sí, hay gente que me habla y honestamente quieren hacer algo por sus cuestiones tributarias o lo que sea. Y sí, y sí. Pero después hay gente que también me habla y deja un mensaje y les regreso la llamada y luego no la regresan. Eso para mí, o sea, claro, pues me afecta que no es un nuevo cliente, pero más le afecta a ellos. Si realmente tienen un problema y luego no siguen o no... Que insistan. Que no le dan seguimiento. O hacen una cita y no van. Ese tipo de cosas. Sí, por lo menos... Eso sí, la gente que ha pedido cita sí se ha reunido conmigo, pero claro, o sea, más les afecta a mis clientes, a mí. Porque yo, pues yo voy a seguir trabajando en lo que tengo, pero la gente que se espera otro día, otro mes, otro año, le puede ir peor. Sí. Y esto de los impuestos no discrimina. Desde un empresario exitoso, hasta un artista de Hollywood, hasta usted puede pagar los platos rotos si no se pone las pilas y hace las cosas bien con el IRS. Deje que le asesore. Aarón Cruz, contador público certificado, socio de Sin Censura. 773-336-2789 para que se comunique desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-336-2789. Buen servicio a precio justo. Mencione Sin Censura con Vicente Serrano y que le haga un descuento del 20% en los servicios que usted vaya a necesitar. 773-336-2789. Te agradezco mucho y qué bueno que ya estás de regreso sano y salvo a Chicago. Por eso de las aerolíneas golpeadoras. Gracias, Aarón. A ti, Vicente. Tiempo extra.